Novedades en el tema refuerzos para Barcelona Sporting Club Actualmente de última información tenemos la descartada posibilidad de que el futbolista Miguel Parrales haya sido una opción para Barcelona haya sido una gran opción para el equipo torero Actualmente este descarte lo ha dado Antonio Álvarez actual directivo de Barcelona Sporting Club el cual confirmó que no hay interés por el fichaje del delantero Miguel Parrales En estas precisas palabras se ha dado a conocer que a día de hoy no existe un interés por contratar al futbolista Ahora las informaciones que se han conocido a lo largo de estos últimos días han sido totalmente falsas Obviamente también hay que mencionar que en muchas ocasiones directamente los directivos no te van a decir si estamos tratando de contratar a tal jugador ya que al menos en las negociaciones afirmar o desmentir algo puede entorpecer en las mismas así que a tomarse con pinza esa información pero también desde mi punto de vista también te tengo que decir de que Barcelona como delantero ya tiene 3 jugadores sin contar a Fidel Martínez sin contar al juvenil John Acurio y solamente a estos ya estaríamos contando alrededor de 5 y por supuesto en esa posición puedes colocar a más futbolistas que hoy por hoy están en Barcelona como es el caso de Janer Corozo como es el caso del mismo jugador Gabriel Heloco Cortés que pueden fácilmente ocupar esa posición ahora aquí también tengo que decir que lo que realmente sorprende es que la información del viaje del directivo del Guayaquil City con la delegación de Barcelona no se haya desmentido antes antes de que esta información tomara tanto cuerpo en cuanto a esa posible negociación pero tal como te lo he mencionado aquí alguna información de los directivos ya en muchas ocasiones han dicho bueno tal director técnico no ha renunciado y luego se conoce que si ha pedido la renuncia y la misma dirigencia no la ha aceptado y aquí el interés de Barcelona por Miguel Parrales por ahí lo más probable es que si haya existido pero en cierta forma no haya tenido tanta trascendencia a la negociación como tal así que bueno por algo a veces se desmienten estas cosas y la realidad actualmente para qué ilusionarse Miguel Parrales no estaría llegando a día de hoy y bueno nos quedaremos con la información que dio Antonio Álvarez actual directivo de Barcelona Sporting Club y también por ahí se hablaba de que puede ser un posible candidato para las elecciones en septiembre así que bueno esta es la última información que tenemos en torno al caso Miguel Parrales y en cierta forma la desinformación se terminó dando ya que tomó bastante cuerpo la noticia que se dio el día de ayer y bueno pasando ya el partido de mañana Estudiantes de la Plata versus Barcelona Sporting Club partido de vuelta por la Copa Comebol Sudamericana se estará jugando el día de mañana a partir de las 7 de la noche este sería el horario ecuatoriano mientras que en Argentina se estaría viendo el partido a partir de las 9 de la noche ya el equipo tuvo su rutina de entrenamientos actualmente están entrenando en el complejo de Independiente de Avellaneda supongo que en estas próximas horas tendrán el reconocimiento de la cancha una pequeña conferencia de prensa por ahí conocer el tentativo 11 titular el posible 11 en cierta forma y claro esperemos si se pueda conseguir un gran resultado recordar de que Barcelona aquí se estará jugando el pase a la siguiente ronda y bueno obviamente hay que mejorar ya que el partido que se vivió en el Estadio Monumental si bien es cierto se lo logró ganar 2 a 1 en términos generales en cuestión futbolística no fue un buen partido para Barcelona de hecho el partido pudo haber terminado 1 a 0 o 1 a 1 en términos de individualidades hablando de forma más específica de las individualidades que tuvo Janer Corozo por estas jugadas que realizó el futbolista es que actualmente Barcelona tiene un marcador de 2 a 1 esa diferencia de un gol y por ello si se desea clasificar hay que mejorar en el ritmo futbolístico no va a ser fácil el partido va a ser de visitante y bueno en la cancha de ellos impondrán sus condiciones así que amigos sin más nos vemos excelente día para todos chao chau